Música Música Que guapo estoy chiquilla conmigo vida por carnavales Que guapo estoy chiquilla conmigo vida por carnavales Que parezca mentira que estoy cantando de mi mío Porque toda la Argentina que de aquí en medio se la ha perdido Pero bueno no tengo un pecho que sabemos que la ha robado A ese o ese que está cruzando que toda la carla se la ha hundado Música Que guapo estoy chiquilla conmigo vida por carnavales Que guapo estoy chiquilla conmigo vida por carnavales Música 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 ¡Flojito, flojito! 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 ¡Flojito, flojito!